Vamos a ver 53 Menos 29 Esto es muy fácil ¿Vale? No, o 1 Es muy fácil José, ¿te puedes poner a hacer lo que estás haciendo, por favor? Es muy fácil ¿Vale? 9 es más grande que 3 Entonces tú no puedes hacer de 9 a 3 ¿Cuánto van? No No puede Si fuera, por ejemplo 7 menos 4 Pues sí podría hacerlo Porque puede ver, de 4 a 7, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? 3 Aquí Lo único que tienes que pensar Es que te tienes que pasar del 10 ¿Vale? Empiezan en 9 Y tenemos que llegar Hasta un número que termine en 3 ¿Qué número termina en 3? El 13 Entonces, de 9 a 13 ¿Cuánto van? ¿Eso es lo que tú dices que es difícil? 4 Y te lleva una ¿Dónde pone la 1 que te lleva? ¿Aquí? ¿Aquí? Venga Y ahora aquí tienes 3 ¿No? Hasta 5 ¿Cuánto van? Venga, otra Más difícil todavía Esto es como el circo 64 menos 28 64 menos 28 Pi 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 venga, aquí cuánto hay hasta 6 me alegro de que lo vea fácil el último ya esto ya es la repera limonera 37 hasta 75 a ver cuánto van qué pasa sabes hacerlo todo lo ha hecho bien ajá muy bien te lleva una y cuánto queda ahí muy bien muy bien